¿Qué es lo que se hace con la cometa? Que pase un rato lindo en un lugar, remontándola, en familia, toda la comunidad. Así que F salió. Y conseguimos la adhesión de Taxco Pool. En los premios va a ser este premio de Taxco Pool y van a ser libros. Así que apuntamos al esparcimiento y a la educación también, porque un libro para un niño siempre es importante. ¿Cómo se pueden inscribir los interesados? ¿Dónde va a ser? Bueno, la inscripción sería el mismo día del concurso, que sería el 9 de octubre en el campo de Luis Gervasini. Ya tenemos la autorización de él, fuimos a hablar. Y bueno, esperamos que todos los juristas nos acompañen, vistiendo de colores el cielo que fue la denominación que le pusimos. Y ahí la idea es que llamar a la inventiva, ¿no? Cualquier tipo de cometa, barrilete, como se llame, puede participar. Por supuesto, van a haber premios para la más original. Entonces ahí se apeló la creatividad principalmente de los padres y de los abuelos, que fuimos los que hicimos alguna vez una cometa. Hoy se compra todo, viene de China, ¿no? Entonces, nosotros el premio va a ser a la artesanal. Hace años había gente que hacía creaciones. ¿Faroles? Sí, faroles, cajones, todo este, las estrellas aquellas, poníamos los roncadores, bueno. Bueno, yo estoy hablando cosas que... De siglo pasado. Seguramente la van a buscar en Google ahora. Sí, la van a tener que buscar en Google. Bueno, pero me parece que, además, una manera de que participen, porque tenemos un premio, ¿no? Un premio para el grupo, se le da un puntaje al grupo familiar que participe. O sea, que varé el niño... ¿Un promedio más alto de edad? Un promedio más alto de edad, varé el niño, los padres, los abuelos. Entonces, que junte su hinchada, también puede tener un premio. Y los premios son, como dijo Ricardo, son una parte recreativa, los juegos de Taco Pool, y los libros, por supuesto. Y bueno, iba a pasar una tarde en familia, ojalá que el tiempo nos acompañe ya para esa fecha. Y en el campo de Jeroacine, donde practican los cimarrones. Así que están todos invitados. Y ahí donde tradicionalmente siempre se remontaban las cometas, ahí junto al parque. Sí, se remontaban en la cancha de campana siempre. Cuando íbamos a la escuela de 49, hacíamos la fiesta de la primavera en la cancha de campana.